Lo único que quiero yo es aprender a cantar y bailar y convertirme en una gran profesional. Go es el mejor taller de canto y baile del país. ¿Te diste cuenta de que no tenés el nivel? No te preocupes, no soy la primera. Si gano la beca, voy a cumplir mi sueño. No deberían dejar que audicione cualquiera a Go. No, deberían hacer tipo una audición para la audición, ¿estás de acuerdo? Prométeme que cuando seas súper, súper famosa no vas a dejar de ser esa persona increíble que eres. Pienso que sí, pienso que no. ¿Quién quiero ser? ¿Saben quién soy? Busco un lugar en mi canción. ¡Una fiesta exclusiva! Desde que Mía llegó, quiero arruinarme la vida. Go, 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 vamos a ir por más. Go, 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 vive como quieras. Si no fuera por la SMWP de Lupe, hoy metería maratón.